hola como están todos mi gente estamos por aquí controlando la plaga ustedes saben que cada vez que llueve llega la plaga de los que son los tapas traemos esta funda para llenarlas hay un maco como de ese tamaño un sapo quien me graba hoy la perucita la cañada hay mucha basura mucho plástico y gente seguimos por aquí hay muchos si se ven los requisitos como acaba con esta plaga aquí aquí hay un super maco grandísimo miren allá donde están los bueno miren que bacanería esta observen ahora lo que les voy a explicar aquí llegaron los los chinchilines a comerse los sapos ellos saben que los sapos están ahí y ellos entre ellos van a llegar en banda ahora mismo van a llegar un grupo vamos a llegar antes que ellos para llevarnos donde le vamos a llevar para estar mal vamos a llegar testigo vamos a llegar a llegar a llegar al La rachan de dos. La rachan de dos. Atrás de ti. Ahí ya lo tienen. De pelota. Paso 2. No se van a ver las cajas. No se van a ver Ahí ya se van. Ya. De una spadena. Sonido. Tres que la nie trajeta la nie. Tres, los de la nie. No y optione. Tres, los de la nie. Tres, los de la nie. lo que está haciendo de que el loco y que es que uno no lo ves pero no hay mi gente así que te siento el loco que yo te vi buscando la cañada uno no lo puede controlar la cañada siempre se va a encontrar mucho y 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 tiene más y tres los chinchilines los chinchilines los andan buscando miren vamos a echar un poquito para atrás para que ustedes vean cómo van a acercarse los chinchilines vamos a esperar a que los chinchilines lleguen esto es nosotros andamos cazando los sapos y los chinchilines también miren ahí donde están los chinchilines buscando miren uno ahí miren uno miren ese miren ese miren ese miren ese miren ese donde llegó el chinchilín miren ese el chinchilín se lo va a comer en el árbol de plata miren el chinchilín sabe que por ahí hay uno aquí abajo hay otro y también está escondiendo los chinchilines me atrapa los este grande pero el chinchilín eso es cazando sapos con los chinchilines miren ahí miren esto lo vamos a captar aquí en cámara el chinchilín ya verán como que los chinchilines comenzamos ahora miren los chinchilines andan hambrientes hay también unas iguas que son igualitas a los chinchilines pero son muy diferentes los chinchilines lo único que se hacen lo único que hacen es comerse de la ganta para que el chinchilín no encontró allá miren ahí miren ahí el chinchilín el chinchilín anda en busca el chinchilín anda en busca voy a echar para atrás está ayudándome a buscar los sapos miren allá donde se mandó el chinchilín esta es la verdadera búsqueda chinchilín un lagarto miren mi gente todos los lagartos le están escondiendo los chinchilines porque saben que se lo puede comer vamos a seguir buscando por aquí de donde están los sapos este fue el día que la ave me ayudaron a buscar los sapos la ave la ave roby la ave la ave la ave a la ave entonces y y a la verdadera invasión sigue la invasión en el árbol de plátano el agua de plátano mucho pero tampoco es un poco hoy los chinchilines que están ayudando a buscar a buscar el sapo o macos ahí es admitido eso estoy que llevarlo lejos para que nos sigan invadiendo el criadero mi gente no ustedes saben seguimos por aquí la invasión cada vez que hay un chin de agua siguen invadiendo pero también fue diferente los chinchilines me ayudaron de aquí me despido hasta luego mi gente listo mi gente aquí es donde donde está el patriarca el más grande de todos de los sapos espero que estés aquí y que no salga ahí no te empantes oh my god no lo tengas viendo esto todavía no tienen espada esto todavía no tienen espada este es el patriarca de familia teme porque tuve teme con el animalito una bestia así de comunales el monstruo del pantano lo acabo de atrapar aquí en el criadero el tapabunta dónde está déjate ver este es un animal es una bestia es una bestia espero que mi moldera este es este moldera este es la bestia insaciable este es la bestia este se comió esto miren esto estaba full de vertical y este se lo como te dije hay mucha especie de saco que pueden comer que hay otra que no hay unos sapos que que si se lo pueden comer hay otra especie que no y es un magnífico como y gato con el colador merece colador que está allí senta la mata de uva con el blanco que estáis no es que hay que agarrarlo este que agarrarlo con este que ganarlo con un corazón grande mi gente es demasiado brutal y esta bestia subacuática lo vamos a agarrar ahora mismo ustedes verán este muy aparente muy aparente pero este no que ésta me muerde te muerde hay sapos que muerden por aquí se escucha un rumor de que un algún sapo mordió a un señor y cuando lo mordió en la mano la mano de que supuestamente recogió gustando y se lo fue pudriendo poco a poco pero creo que esto es una historia no quiero que esta historia se haga realidad este es muy grande que no es muy grande pero no es muy grande hay cosas que hacen más daño que eso hay alimentos que tienen mucha grasa que le hacen más daño Dios mío que bestia que bestia mi gente vieron eso que bárbaro que bestia desde el interior del pantano espero que tenga aquí otra paja él está ahí, mira, está ahí arriba ahí arriba de cualquiera cualquiera se le encanta a esta bestia a esta bestia subacuática este es raro es un sapo raro parece la pata la tienen como un pato como un pato es un maconoide ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo Dios mío que bestia que bestia que bestia miren como tiene las patas mirenle las patas estos son los verdaderos Maco Pempene oh my gosh oh my gosh que bárbaro bárbaro mi gente vieron eso que bárbaro y ese muerde y ese muerde según hay teorías según hay muchas teorías según hay muchas teorías de estas bestias que pueden morder miren ahí donde él está tranquilito quietecito pero yo te aviso mirenle los ojos mirenle los ojos mirenle los ojos mirenle mirenle flochito al que le digan culo de maco yo se sabe mi gente como dice el tipo mierda vamos a agarrarlo vamos a agarrarlo vamos a agarrarlo por fin me va a dar una vaina me va a dar una vaina cuando tú pruebas la comida mala de tu novia está buena así está buena no se nota qué bestia ahora lo vamos a producir ahora vamos a poder presenciar más de cerca qué animal qué animal ni las aves me pueden ayudar aquí las aves aquí no me pueden ayudar este es el verdadero de los tapos este es el invasor muchos se preguntan que como habían tanto marco este es el resultado la verdadera bestia subacuática la ave no pueden comerse fácilmente una ave y le sale todo todo lo contrario miren 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 cómo se mueve este cuadrúpel miren cómo se mueve este cuadrúpel miren 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 este cuadrúpel miren 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 ¡Ven! ven que yo lo agarro, tréeme el foco mi gente rompió la funda, este cuadrúpero esa bestia, ven, esta asustada no, no esta aqui, ven que esta aqui abajo ven que yo lo saco ven, ven, y cual es el miedo, si ven, yo lo voy a agarrar ven esta ya abajo del tinaco, el cuadrúpero, deja los nervios rompió la funda de toda la costa, ya estaba limpia para donde salió ¡Gracias! ¡Gracias!